...una torna complicada tenías hoy, eh? Sí, la verdad que sí, era complicada, pero bueno, acá está el premio, así que... Bueno, ¿qué importancia le das vos a los premios, a este en particular? ¿Es algo que te gusta recibir, que te da lo mismo, te parece algo más? Yo creo que a todo el mundo le gusta recibir premios. Bueno, yo la importancia que le doy, bueno, a la perseverancia, a la superación, que siempre lo hago personal, no para recibir ningún premio, sino solamente porque me hace feliz hacerlo, y entonces lo hago, nada más que eso. Lo decíamos arriba del escenario, cuando no había softball masculino acá de primera, que ahora empezó este año, bueno, vos te ibas a morón, un esfuerzo grande para seguir jugando a este deporte que tanto a más. Sí, sí, la verdad que cuando acá no había softball, a mí me obligó a viajar y bueno, y sí, viajé, sigo viajando, de hecho, hoy mismo, y sí, obviamente el esfuerzo siempre es grande, pero bueno, siempre también la expectativa, el jugar, el estar, el hacer algo que te gusta, te lleva a hacer cierto sacrificio, ¿no es cierto? Y lo decíamos en el escenario, ya me parece que el año que viene el deporte nos está obligando a dividirlo en dos, masculino por un lado y femenino por otro, eso me imagino que para vos quisiste mucho, como decías, mucho sacrificio, viajar, y demás, también debe estar bueno. Y sí, para mí que hoy se practique el deporte acá en las heras y que tengamos una división primera masculino, uno, viste, es todo un logro, de hecho, bueno, el motivar, el estar, y bueno, y hoy tenerlo en hecho ya es un gran premio, eso es fundamental. Bueno, August, felicitaciones por el premio y muchas gracias por estar presente hoy acá en la fiesta. Bueno, quiero dedicarlo, se lo quiero dedicar a mi familia, a mi sobrina, a mi novia, y se lo quiero dedicar muy especialmente a una persona que me dijo que yo a este deporte no lo dejara más porque me hacía feliz, que esa es mi mamá que hoy no está, es para ella.